Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a Hades 2, el Early Access. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo funciona, cómo se simiente. A ver si de verdad es un Hades 2 o es simplemente un Hades 1 con un reskin. Vamos a darle. Como podéis ver, el nuevo me sale a continuar, con lo cual no he empezado a jugar todavía nada. Ah, mira, modo Dios. Tronómetro, no, no, no. Pantalla. Vale. Idiomas. Bueno, pues tenemos todos estos idiomas, que lo sepáis. Vamos a darle, qué cojones. Espacio vacío, vamos allá. Vamos a... Nada. Iba a decir, vamos a saltar todo lo que sea de... De historia, pero no. Muerta Cronos, ha dicho. Tenemos una maga. Vale. Esquiva. Tampoco, no. Tampoco es que... Bueno, a ver, de momento los controles se sienten muy parecidos. Pero tampoco puedes pedir mucho más. O sea, si funcionaba la fórmula. Quizás lo siento un poquito más rápido, es mi imaginación. Aunque ya de por sí... ADS-1 se veía... Era bastante rápido. Uf. Ya de por sí ADS-1 era muy rápido. Yo me imagino que avanzaremos aquí hasta morir. Y una vez que moramos, pues como siempre. Una vez que moramos, pues vamos al... Al punto de retorno. ¿Es él? ¿Quién? Un hechizo. Es solo un hechizo. Nueve palabras. En el nombre de Hades. Olymphus, acepto esta mensaje. Melinoes. Apolo. Me gusta mucho el diseño que tiene Hades. El diseño de los... De los dioses. Así, con esa estética. Está muy guapo. Tus ataques infligen más daño en un área de efecto más amplia. Tu carrera es más rápida. Mientras permanezcas en tus hechizos, Recuperas de forma gradual. Venga, va. Golpe no va. Voy a ver si necesito ellos. Ven. ¡Vamos! 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 Yo me imagino que luego iremos encontrando armas y demás. Y que no siempre será la maguita esta con el bazóncito. ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 Un poco de curita... No estaría mal, ¿eh? Inventario. Teniza, se usa principalmente para desbloquear arcanos. Voy de vida peli-peli, ¿eh? ¡Upa! ¡Upa! ¡Y se marchó! El tiempo es inexorable. Y ahora volvemos al templo. Entiendo. Toe. Ahí estamos. ¿Dónde estamos? A penarse. A ver. Y no sé interrumpir mi descanso de nuevo. ¿En serio? Doble... Doble... Personalidad en un fantasma. Pero ese no es Hades. O sea... Pero ese no es el prota del primer Hades. Entonces soy la hija... Oye, ¿qué pasa aquí? Ah, con ese no puedo hablar. Esta es la hija, entonces. Entendemos. ¿Quién eres tú? ¡Nemesis! Te diste de bruces contra un muro y te llevaste una paliza... Tienes que volver. Me parece una locura que te envíes sola y a pie. ¡Hécate! Mira como mi gata. La bruja de las encrucijadas. Joder, la bruja está mamadísima, ¿eh? Muerte a Cronos. O sea... Todo... Todo lo que tengo que decir es... Muerte a Cronos. No... No hay más. Muerte a Cronos. Muerte a Cronos. Y este es... Odiseo. Pero no son... Claro, estos no son dioses. Odiseo. Némesis. Écate. Son como héroes de... De antaño. Usa el altar para hacerte más fuerte. Vale. La hechicera. Al canalizar tus movimientos... Todo se vuelve más lento. Mante impulsado. Cuadrado para tanque. Luego tenemos... Ah, mira. Puedo... Coger hechizos también. Infliges 20% más de daño a los enemigos con tus hechizos. Ya no tenemos más. Y me ahogo. Aquí los altares de las armas. Huesopos. Huesopos. Ah, mira. Este es el... Este es como el... El hueso de... El hueso de... Oye, pero... Dice... Mante impulsado... Ah, vale. Para atrapar y destruir. Vale, 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 vale. No puedo porque no tengo magia. Vale, vale. O sea, es como el... El esqueleto del primer juego. Death to Kronos. I'll see to that. No one is more prepared. Beyond the mists of Erebus, there should be a way down. Too risky heading through Elysium. And too risky to stay. All right. It's time. It's time to go. Death to Kronos. Vale. O sea, todo es... En el primer juego era escapar del... Del infierno. Y aquí es... Nuestra misión es... Matar a Kronos. Y aquí están las armas. Ah. Pero digo yo, tendrás que tener un momentito para relajarte, hija. Ah. Mira las armas. Vara de la bruja. Hacha piedra luna. Estas son las armas que tenemos ahora mismo. Llamas sombrías. Y hermanas afiladas. Son las primeras que podré... Eh... Desbloquear. Entiendo. Las... Hermanas afiladas. ¿Cómo? ¿Salir? ¿A dónde? Encuentra el titán. Acaba con el titán. La sigila de la frontera. La hermana me dijo mucho sobre... Vale. Vamos a hacer una... Deméter, la diosa de las estaciones. Y de las cosechas. Tus especiales... Infligen daño y congelación. Mmm... Tus hechizos... Infligen daño repetidamente en un área y congelación. Me gusta esto. ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no? Y puedo recuperar. ¡Uh! A ver, también hay que pensar que esto es... Simplemente... Una... Una versión muy... Inicial del juego. Que sí, que es una mierda que... Tengamos que... Jugar juegos que están incompletos y los tengamos que comprar y demás y demás. Pero al final, el primer ADEX... ¿Qué cojones es la primera vez? ¡Tola, hostia! ¡Uf! Es un... Son juegos... Lo malo de esto es que son juegos para estar concentrados, ¿eh? ¿No? No son juegos para estar ahí... De jaja, ¿no? Tienes que estar concentrados, esquivando... Ahí, te la pillaste. Oye, pero este ataque que no gasta... No gasta magia... ¡Uf! Necesitaba curarme. No gasta magia y encima con lo de... Lo del hielo es... Bastante poco, ¿no? Y vamos por aquí. Yo no soy muy fan de los early access. No nos vamos a engañar. No voy a decir... No, es que... Dios mío, tenéis que comprarlo porque... No. Yo no soy muy fan de juegos de early access porque al final... El beta tester eres tú. Pero... Es que Hades salió muy bien. El Hades 1... Estuvo bastante bien. Con lo cual, yo entiendo que el Hades 2... Saldrá guay. Que al final... Lo vuelvo a repetir. Es un early access. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo cuando salga el juego completo... No tiene nada que ver. Al final, luego... Una vez que salga el juego... Final... A lo mejor no tiene nada que ver como... Con lo que empezó el juego, pero... Normalmente... Suelen... Mejorar. No cambiar. Dios. Ya, oye. Ahí los he pillado todos, ¿eh? Me mató, me mató, me mató. Normalmente suelen ser mejoras. No suelen ser cambios muy bruscos... O totales. O sea que si compráis el juego ahora... Simplemente van a ir... Añadiendo cosas. Mejorando... Cosas. Pero normalmente no suelen cambiar... Drásticamente. Los juegos. Me van a ir... Me voy a besar una rana. Pero... ¿Qué? Pero al final va un poco en... Yo qué sé. En el gusto de cada uno. Me gusta de cada quien. ¿Estás dispuesto a pagar por un juego que literalmente... Eh... No es que no esté terminado, sino que... Simplemente... No está ni empezado. Acaba de empezar. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Pues bueno. Entonces... Págalo. Pero... Sabiendo lo que estás comprando. Estás comprando un juego... Que no está... No está terminado. Prácticamente... Va a ir en un estado cambiante. Mínimo. Mínimo. Año, año y medio. Eh... Fácilmente... Que el año que viene por estas fechas... El juego todavía no haya salido... Eh... Del acceso anticipado. Entonces... Ser consciente. Yo normalmente... Recomiendo... Que los juegos de early access... Esperéis... Unos meses... Para comprarlo. Por el simple hecho de que... Las primeras versiones... Eh... Tienen poco contenido... Tienen... Problemillas... Entonces... Lo suyo es comprarlo unos meses después... Que ya hayan añadido un poquito más de contenido... Y cosas así. Lo que pasa que... Si eres un... Enfermo... Y quieres... El juego día uno... Como yo... Pues... Al final... Te comes... Eh... Pues todos los problemas... Pero también... La... La esencia del principio. Se usa para conseguir recursos en puntos especiales. Opea. Lo llevo. Ya lo dijeron... Que el juego iba a salir en early access... Que querían... Crecer con la comunidad. Como la manera bonita de decirte... Que queremos que seas tú el beta tester. Pero ya lo dijeron... Queremos crecer con la comunidad... Como pasó con el primer juego. Entonces... Todo depende de... Si quieres ser una de esas personas... Que está ahí al pie del cañón... Con el juego. Si le estoy dando a saludar... ¿Quién es este? Hostia... Con este no hemos hablado. Ah... Vale. Encontraremos la forma de despertarte. ¿Esto es un perro o un gato? No sé lo que es. A mí me gustan mucho estos juegos... Pues para los ratos muertos. Tengo alguna para aprender. Sí. Tras salir de una ubicación... Recupera dos. El doble si tienes menos del 30%. Me lo voy a comprar porque... Hostia... Estas no estaban aquí antes. Vale. Puedo... Ah... Mira. Puedo comprar... Las... Ah, no. No puedo comprarlas. Extraen... Eh... Plata. Y otros minerales de menas. Picolunado. Muéstrame las riquezas de la tierra. Ah, vale. Que es... Ah, pensaba que era un arma. Ah... Y si le doy a subir, ¿qué pasa? Ah, vale. O sea, primero tenemos que bajar para luego poder subir. Vale. Lo típico. Lo típico. Hay que saber de subir y de bajar. Bueno, ya tenemos plata para... Fijaos como el tutorial te va haciendo morir. Porque llegará un punto que si avanzas mucho habrá como un punto en el que vayas a morir sí o sí. Pero fijaos qué tutorial más simple, más bien traído, que sin darte cuenta, estás jugando, estás muriendo, estás siguiendo el juego, pero te desbloquea el pico. En la primera pantalla, mira, te pongo una mena para que en la siguiente partida, en la siguiente vuelta que vayas a hacer, puedas usar la siguiente arma, que son las hermanas afiladas esas. Y así es como debería ser un tutorial, debería ser orgánico. Tus ataques golpean con una trompa de agua que empujan a los enemigos. Debería ser orgánico y así... Upa, mira qué guapo. De esta manera no te resulta tedioso, no te resulta pesado el tutorial. Lo haces, guay. Sin darte cuenta. ¡Epa! Es que me confundo y le doy al círculo o a la B para esquivar y es a la X o A, dependiendo de mi mano donde estoy jugando. Porque esa es otra cosa, en el menú principal ya te lo dicen, se recomienda jugar con Mando. O sea, no hay engaño. ¿Quieres jugar con... ¿Quieres jugar con teclado y ratón? O adelante, pero vamos, ya de por sí te están diciendo que se recomienda jugar con Mando. ¿Aquí o aquí? Venga, va. Tía, el de Poseidón del lado, tía, ¿eh? ¡Epa! Hostia, cabrona. La Pansy de los cojones. Vale, cinco. Vida. Vamos allá. Venga, cada vez se me va dando mejor. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Venga. Más habilidades de Poseidón, man. ¿Y este mini-Posu de aquí? ¡No, mierda! La música mola, ¿eh? ¿Qué no? La música mola, mola, ¿eh? Venga, otra magia de Poseidón. Ah, golpear enemigos con tu arma puede generar una burbuja espiritual. Al entrar en una ubicación... Los choques se encargaron... Sí, hemos avanzado más que la última, eso es cierto. Me gusta que se ralentiza el tempo. A ver... El sistema de combate es muy, muy parecido. Evidentemente. De Hades 1. Evidentemente. Pero... Sí que noto como... Alguna mejora, ¿eh? Como más soltura. ¿O será que hace mucho que no juego yo a Hades? Y... Y lo noto mejor de lo que yo recuerdo el 1. ¿Qué me da la burbuja esto? A ver... Eh... ¿Tus ataques golpean con una trompa de agua? Yo creo que sí. Mejoramos esto. Aquí. Oye, pues estamos llegando lejitos, ¿eh? Que la trompa de agua hace pupa, ¿eh? No, 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 no. Vale, las burbujas espirituales lo que hacen es recuperarme en magia. Más habilidades. Adiós. Adiós. Nah. Uf. Oh. 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 No, no, estaba claro. Estaba claro que teníamos que morir. Y ahora desbloquearíamos la segunda arma, entiendo. Con la primera mena que nos hemos encontrado. No. Who cares? Who cares? What is it? They're not going to help you, you know. The fates, I mean. They don't take pity on whoever asks. Maybe you just don't give your sisters enough credit. If they once ate in my brother, then there has to be a chance they'll aid us. What, you mean their family? They... You mustn't speak with them that way. You rise and shine. I... Ah, bueno. You are welcome here and you are safe. How good witch then? What... Tampoco quiero hacer mucho spoilage. Luego borraré yo esta partida y ya está. Ahora mejoramos aquí un poquito. Y lo que quiero es hacer... Una última rana ahora. Probando el otro arma, a ver qué tal. A ver, la cazadora. Si tienes menos del 100% de tu magia, tu ataque y tu especial infligen 30% de daño. Oh, tía. Oh, tía. O sea, es cuestión de entrar en una sala, hacer una magia. Uf. Está guay, eh. El titán ganas 20% de magia y 20% de vida. O sea, 20%... 20 puntos. Pero claro, esta está muy top. 20% la velocidad de tu carrera. No, esta es... Necesitamos... Luego tenemos... Emprendes cada noche... Con un desafío a la muerte. Recuperas dos de magia cada un segundo. Esta es... Esta es... Esta es la siguiente. Y ahora, como he dicho, está hecho para que puedas desbloquear la segunda arma. Llamas sombrías y el hacha. Lim y oros. Lim y oros. No está mal. Ah, vale. Y esto es un ataque a distancia. Ah. Dios. Bueno, ni tan mal. Y si dejo esto pulsado... ¿Qué pasa? Ah. O sea que la habilidad esta de atrapar a los enemigos es... Más bien... Como común del personaje. Pulsa A o manténlo para pulsar y correr. Ah, mira. Corre más rápido. Vale. ¿No tengo magia? Ahí tengo magia. Vale. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Ya me he acostumbrado al bastoncito. La diosa del fuego. Mira, ahí tenemos... ¿Cómo se llamaba la diosa del fuego? Ah, estía. Estía. Tus ataques de inflinger en abrazamiento. Tus hechizos de inflinger en abrazamiento. Tu carrera... Uf. 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 Nada, los ataques. Uf. A ver, me gustan. Me gustan las armas estas, pero pues ya me había acostumbrado al bastoncito de magia. Yo me imagino que a medida que vayamos avanzando en el Early Access irán metiendo nuevas armas. Hasta tener pues un buen pedazo de elenco como tenía el 1. Ahora solo tenemos 4. Poseidón o Apolo. Apolo. Vamos ver, vamos ver. Ahí estamos Apolo Dios de la luz Al final de tu hechisto Infliges daño de área, no Al recibir daño reflejas una parte Uh Tu ataque puede golpear dos veces Gracias Porque además como este es Rápido Pues mucho mejor La probabilidad al usar un arma De ataque rápido Es más alta de que haga un golpe doble Hmm, me está empezando a gustar, eh Vale, queremos magia O queremos vida Evidentemente vida Tampoco te han contado mucho de la historia Me imagino que esto te lo irán contando A medida que vayas avanzando En el juego Y luego Según vayan sacando actualizaciones Te irán contando más de la historia Y demás Pero yo hasta donde He podido Ver Que somos la hija O O algo Del Del tipo Del primer juego Vale, tenemos aquí Imagino que esta será Una mejora Y este es Thor Thor Un martillo No, Thor No puede ser Claro Digo Thor ¿De dónde coño va a salir Thor? Es que God of War Ha hecho mucho daño Tía Me las he comido todas Martillo de Tédalo Ah Me han te pulsado Tu ataque Para golpear repetidamente Pero no puedes usar Tu ataque ¿Cómo? ¿Cómo? Tajo furtivo Tus ataques Infligen 200% de daño Al golpear a los enemigos Por la espalda Tus especiales Infligen 15% De daño Este me llama la atención ¿Qué coño es esto? Ah Vale Me sirve O sea Si dejas pulsado El botón de ataque Simplemente Te mueves por el Por el escenario Atacando automáticamente Que aliterar Solo tienes que dejar El botón de ataque Pulsado Y ya está Ni tan mal Mira Vamos a mejorar Lo de fuego Y me llevo La florecita Dios Me la he comido La panchis Tío De estos cabrones Quitan vida Que me muero No Están esquivando Tío Bueno No hemos llegado A mejorar Me gustan las Habría que probar Todas 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 Las armas Pero eso ya Las irás desbloqueando A medida que vayas avanzando Y vayas entrando Y saliendo De la mazmorra Irás desbloqueando Cosas Invocación Invocación de la fortuna Mercantil Convence Alcambista Miserable Para que aparezca Y te ofrezca Varios recursos A cambio de Detección de reactivos Tras completar encuentros Detecta los recursos Valiosos que hay en la zona Intervención Predestinada Pide ayuda A las moiras En un momento De gran necesidad Y como todo Pues cada vez Que entramos Y salimos Este es el que Quería comprar Ampliación Vamos ya Tuve un movimiento Recuperador Y aquí ¿Qué ha pasado? ¿No puedo fabricar? No Si no puedo fabricar Nada Ah Tablilla De la De la paz Sombras Solitarias Espíritus Errantes Que pagan Algunos encuentros En busca de sentido De su existencia Los ocultos Viven en este espacio Escondido Y liminal Entre la superficie Y el inframundo Se usa principalmente Para aumentar La comprensión Y el poder Y poder activar Más arcanos Ah vale Que Ah vale Eh Pacifica E invita A determinadas Sombras solitarias A las encrucijadas Y gana Grandes cantidades Como siempre En este tipo de juego A medida que vas Avanzando Se van desbloqueando Mejoras Que te hacen La vida Un poco más Fácil Por así decirlo La verdad Es que No sé si será El tiempo Que hace Que no juego A A Hades Porque hace Bastante tiempo Que no juego A Hades Pero no sé Me resulta Lo siento Como más Más ágil Hostia Se ha ido Nemesis Lo siento Como más ágil Como mejor Pero Al final A lo mejor Soy yo Que hace mucho Que no juego A Hades Y me estoy fumando Tremendo porro Pero yo lo siento Como Como mejorado Ahí está El El comerciante Puedo comprar Cenizas Y lo del destino Y sí que Y hablamos Con Y Cate Básicamente Es Tienes que comprar Y así es como Más o menos Te van Metiendo Lo que es El tutorial Orgánicamente Por el Por el ano Pues nada mal A ver Vuelvo a repetir Es un Early Access Con lo cual No es un juego Para todo el mundo Porque Bueno Hay gente Que quiere Juegos completos Y lo quiere Todo ya Y lo quiere Todo en el momento Este juego No es ese tipo De juegos Porque Tanto el primero Como este Han empezado Así Como Early Access Hades Ha llegado a ser Un juegazo Pero Un juegazo Con mayúsculas La hostia Me imagino Que este Si lo hacen Tan bien Como lo hicieron Con el primero Llegará a ser Lo mismo Pero Como yo soy una persona Muy reticente Con los Early Access Yo recomiendo Recomiendo Esperar un poquito Rollo A que saquen Una o dos Actualizaciones Que haya un poquito Más de contenido Aunque Estos juegos Por el Por la mecánica En si Ya son juegos Que dan Muchas horas Porque tienes que aprender Las mecánicas Tienes que aprender A como moverte Vas a morir mucho Conseguir Mejoras De estas permanentes Entonces Avanzar Ya requiere Mucho tiempo Pero Si eres una Persona Con mucha experiencia En este tipo de juegos O Y cosas así Pues A lo mejor El contenido Te iba a durar Muy poco Entonces Lo recomendable Es esperar Pues eso Unos mesecillos A que Tenga una o dos Actualizaciones De contenido Que hayas metido Un poquito más De contenido Para que el juego Te dure un poco más Porque si no Te vas a Rusear El juego Lo vas a dejar Ahí aparcado Hasta que saquen Dos o tres Actualizaciones Entonces Al final Vas a hacer Lo mismo Pero antes Lo único Que a lo mejor En el tiempo Que saquen Una o dos Actualizaciones El precio Del juego Puede fluctuar Y puedes Encontrar Algunas ofertillas Es un juego Realmente Bueno O sea Es para jugarse El juego Ahora O dentro De un año Es para comprarlo Ahora O dentro De unos meses No estoy diciendo Que no El juego No vale El precio Que vale No estoy diciendo Eso Estoy diciendo Que yo Por mi Por mis gustos Personales Yo recomiendo Comprarlo Dentro de unos Mesecillos Que haya Un poco más De contenido Pero si no Te quieres esperar Pues El juego Es la hostia La verdad Que me ha gustado Mucho El gameplay Se siente Muy fluido Se siente Muy ágil Se siente Muy bien El combate Es muy rápido Tenéis Ahora mismo En este punto Del juego De momento Cuatro armas Que podéis Ir desbloqueando A medida que vayáis Avanzando en la mazmorra Con lo cual Tenéis Hasta cuatro Formas de juego Pero si Os dais cuenta Aquí hay Cuatro, cinco, seis Con lo cual Creo Que no tardarán mucho En meter Una o dos Armas nuevas Con lo cual Cuatro Tipos de combate Uno que llegará Pronto Seguramente Échale Un mes Dos Tres Como mucho Y seguramente Para final de año Haya Hasta Seis O espérate Que no metan más Con lo cual Juego recomendado Esto no hace falta Que yo lo diga Recomendadísimo Este juego Porque el uno Fue la hostia Y con que sigan Mínimamente La estela del primero Va a ser la hostia Así que Nada Yo Jugaré Hasta que Más o menos Me acabe el contenido Y luego Pues básicamente Haré lo que hice Uno en el primero Lo dejaré en la biblioteca Esperaré A que saque Varias Actualizaciones Dos O tres Y Luego Volveré a jugarlo Ya con Bastante más Contenido Es un juego Que tiene una música Muy buena Un gameplay Muy bueno Y al final También Gráficamente A pesar de ser Vista así Desde arriba Gráficamente Es muy chulo El dibujo De los De los personajes Las viñetas Cuando hablas con ellos Son la hostia Es que Yo Me enamoro el primero Entonces Poco malo puedo decir Del segundo Tiene que hacerlo Muy mal O sea El segundo juego Tienen que hacerlo Muy mal Con el segundo juego Para que Se empiece a hablar Mal de él Así que Que decir No te voy a decir Corre a comprártelo Pero te lo puedo decir